Los 40 Los 40 96.1 No puedo, Marta ¡Ya llegué! 4 de la tarde con 5 minutos aquí en el 96.1 Los 40 Estoy enamorado Ya no sé a qué equipo irle si a la América o al... ¿Tú qué sabes hacer? Pues nada, pero me están enseñando Yo tampoco sé hacer Nada o nada Oye, ya no sé a qué equipo irles si a las chivas femenil o a la América femenil ¡Oh, por Dios! Hoy fui a la playa por la mañana cosa que le recomiendo a todo mundo que haga, ir a la playa porque pues nosotros estamos a máximo 10 minutos no como otros que tienen que pagar un vuelo y venir a disfrutar de la playa etcétera por mil gastos, ¿no? Nosotros vivimos aquí y hoy fui a la playa porque una amiga después de tener un episodio casi de muerte dijo voy a ir a descansar voy a ir a disfrutar de la vida no esperen a eso también, ¿eh? de recomendación que siempre les he hecho disfruten la vida porque esta banda no es reembolsable esa es la frase, ¿ok? Bueno, vino mi amiga y me dijo es que voy a ir a la playa ah bueno, allá nos vemos allá nos vemos, ¿no? este y ya estábamos ahí en la playa y de pronto pasa un cuerpecito ahí en una divinuta y preciosa tanga y chiquitititititita y pasó al lado de nosotros y así de es Nicky ¿qué? ¿de qué hablas? me dice ella es Nicky ¿qué es? así de se me paró el corazón jajajajaja pasó Nicky Hernández ahí al lado de nosotros y yo es la jugadora del américa así como todo como todo un fan, ¿no? le dijo a mi amiga y le dije ¿qué? 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 así como digo dejo ¿eso qué? ponme atención que te estoy contando mi historia de muerte dice jajajajajaja y yo espérate que es Nicky la jugadora de la América y que dice, oye, si está muy guapo me dice ella ya que la vio bien y fue así de, ya ves esta desatención, vale la pena, digo, se justifica y pues ya que se mete y que se mete a la playa, ¿no? y en eso como que se le olvidan unos este, gogles ¿no? no de los de la página, ¿no? unos gogles reales y ya que se regresa y otra vez así como los dos, ya y ahora ya fuimos los dos, volteamos a la derecha así como de si quieres le digo que te tomo que te tomo una foto con ella, ¿no? ella me decía así también, ya se trababa, ¿no? si quieres le decimos y ya me tomo yo una foto con ella también ¿no? este, no así, no, no, no termíname de contar tu historia eso es cierto, le dije sí, pero ahorita que regrese porque rapidísimo se metió a la playa y ya se fue a nadar y a pues bucear, ¿no? en lo que en lo que cabe ay, en lo que cabe bueno, ya que y pues ya la verdad es que entre que le ponía atención a la historia de mi amiga y veía donde andaba y así como de no te vayas tan lejos, bebé porque este, te vas a ahogar no, porque te voy a perder y no te voy a pedir la foto exacto, la foto y el ahí, el acercarse y no leerla porque pues también sería bastante llevado, ¿no? así de hola lo hice pero no tan descarado así como ustedes pudieran pensar no, no es cierto no lo hice tal vez sí pero nadie lo va a saber ok ok y ya en eso que por fin después toda la historia todo el drama de mi amiga que sale de la playa y que le digo Miki, Miki, Miki se me iba la voz como salivado se me iba el aire todo que le digo con voz de iba a decir de hombre pero pues ya traía voz de hombre solo que se me iba, ¿no? Miki, Miki si me regalas una foto sí, sí, claro claro pero como como no habla bien el español es este es de papás mexicanos pero pues nació en el otro lado, ¿no? ah, ok juegan en el América ya es seleccionada mexicana y ay que le pregunto a eso oye, ¿cómo te fue en la selección? y ya ya sabes con el pocho no, bueno es nervosa y yo ay, no así te va a ir bien espérate no, no, no no le di hubiera estado chido decirle pero pero no no le dije perdón amigos del radio no le dije no le dije bésame ahora este Miki ya eso lo di y como ya sabía que mi amiga pues la iba a embarrar toda pues puse a grabar ¿no? en lugar de tomar fotos y sí la regó y tomaba hacia arriba y hacia abajo hacia todos lados pero sí sí hubo un momento en el que le dije mira le picas aquí porque aparte que grabara pues fotos ¿no? no, fotos fotos no, no, no ya sabes este le dio pena y no le dijo una foto también para mí ¿no? y ya después de mil horas le dije ¿sabes qué? ya me voy tengo que trabajar porque pues hashtag pobre ¿no? hashtag obrero del micrófono tengo que ir a contarle tonterías a la gente para que se anime para que diga es cierto hay que ir a la playa hay que vivir disfrutar la vida no, no no estar en un en una oficina inventando cosas ¿no? cosas hay que hay que traerles historias de todo tipo a la gente y pues tonterías propias ¿no? también para que digan oye no si está tonto normal algo así o no 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 es como que está fingiendo no, no, no abre el micro inventa no, no, no también la vida real así es tiene problemas ¿no? o los pero los intento resolver esa es la parte importante de la vida intentando no lo he logrado después de 40 años perdón pero lo sigo intentando y ya le digo pues ya me voy tengo que ir a trabajar le digo a mi amiga pues vamos a ver a la muchacha a la muchacha le digo ay ¿por qué chingandole por qué perdón no le dijiste cuando yo le pedí la foto es que me dio pena que no sé bueno ya vamos yo le digo así el otro ¿no? yo 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 le digo pero es que si me da pena decirle ya no te preocupes yo le digo ya ya superé el miedo de la primera vez oye Nicky Nicky este mi amiga que quiere tomarse una foto para mandársela a sus a sus este compañeros de trabajo todos obreros ¿no? porque todos le van a la América resulta ¿no? y ya pues ya ahora resulta que todos le van a la América yo ya lo estoy pensando pero ya la gente al aire sabe que yo le voy al al chivas femenil porque equipo varonil al que le voy es el tiburón aunque descanse en paz pero pues ni modo ni modo de cambiar un equipo asqueroso como el Cruz Azul que pierde a cada rato ¿no? la menor provocación lo golean ¿no? no 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 yo sigo sigo sufriendo mi luto con el tiburón rojo de Veracruz y pero pues con el femenil es otra cosa uno puede irle a otro equipo ¿no? y definí porque me gusta la portera de chivas irle a las chivas ¿no? pero la verdad es que desde que entró Nicky al América dije ah caray ah caray ¿no? y empecé a seguir a la América aparte como compraron a una delantera que me agrada como juega y aparte se ve bien honestamente y dije bueno voy a seguir a la América también ¿no? voy a suscribirme a su canal de YouTube porque suben de entrenamientos y así y dije bueno y está destinada para mí conclusión después de toda esta tontería es que Nicky Hernández está destinada para este chaparro nada guapo y que no luce tan bien en las fotos pues ni en la vida real pero ¿qué le puede uno hacer? así está son las 4 de la tarde con 14 minutos vamos a escuchar musiquita aquí está tiesto y una rolilla que ustedes ya han oído bastante que se llama así como le voy a decir al rato a Nicky baila conmela y que le digo ya la métetelo por el chau chau chau